La hepatitis es la inflamación del hígado que puede derivar en falla hepática aguda y evolucionar a enfermedades graves como la cirrosis y el cáncer. Se calcula que en el mundo 240 millones de personas tienen infección crónica por hepatitis B y 150 millones por hepatitis C. Cada año mueren 1 millón 500 mil personas por causa de esta enfermedad. La mayoría de las hepatitis se producen por infecciones por virus, bacterias y parásitos. Y las vías de infección son fluidos corporales infectados como la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la saliva y la urina. En la Universidad de Antioquia, el grupo de investigación en gastropatología busca aportar a los estudios sobre esta enfermedad. Recientemente hallaron presencia de hepatitis A en el agua residual y de abastecimiento de municipios como San Pedro de los Milagros, Venecia, Cisneros y Zaragoza. Eso tiene unas implicaciones como a nivel de la salud pública y es que el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, el modo de transmisión es por la ruta fecal oral, es decir, cuando se consumen alimentos o agua que están contaminadas con el virus de esta osteopatitis. La Organización Mundial de la Salud busca cada 28 de julio llamar la atención sobre el impacto de esta enfermedad, que es 10 veces más infecciosa que el VIH y que se puede prevenir con prácticas sexuales y cotidianas seguras e higiénicas.